Música Hay en Cuyo una luna distinta color de Casimines, Hazar y Magnolia que pasan las noches besando a las villas que adornan a San Luis y Mendoza Luna nueva de mi tierra Conchito en las noches del Cuyo yo la abrigo yo te dejo mi tonada con luz que estora la plata que tengo Nosotros nos iremos yendo pero la tonada camas morirá Música Hay en Cuyo una luna distinta que corre cantando sobre las asequias por la serenata cual una sonrisa igual que una niña que sale de fiesta Luna mía yo te canto con toda la inmensa la ternura de mi alma y te dejo enamorado la voz de mi tierra la voz de mi tierra que está en mi guitarra Nosotros nos iremos yendo pero la tonada camas morirá Música Para los cabreras repito el toco con una semilla de amor un mensaje un mensaje que se hace tonada es lo que brindamos a nuestros amigos Luna nueva de mi tierra conchito en las noches del Cuyo yo la abrigo yo te dejo mi tonada con tu luz con tu luz es toda la ternura que te dejo amor Nosotros nos iremos yendo pero la tonada camas morirá aplausos, 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 aplausos señores ¡Otra! 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 ¡Otra!